En muchos países de América Latina y el Caribe, las mujeres se enfrentan severos desafíos y restricciones que les impiden llevar una vida sana. El 8,4% de ellas sufren inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% de los hombres. Se trata de una diferencia de 3 millones de personas. Esta diferencia también se ve en la obesidad. En 19 países de la región, la tasa de la obesidad de las mujeres supera la de los hombres en al menos 10 puntos porcentuales. El índice de feminización de la pobreza ha aumentado en los últimos años. Esto sugiere que la desaceleración económica está golpeando con fuerza a las mujeres, con impactos en su seguridad alimentaria. La anemia en mujeres en edad fértil, por ejemplo, afecta en mayor medida a las mujeres de menos recursos. Los países deben poner a las mujeres al centro de sus estrategias de desarrollo. Hoy estamos dejando atrás a la mitad de nuestra población. Sin ellas no será posible alcanzar un futuro sin hambre y malnutrición. Desde este año, la Semana de la Agricultura y la Alimentación será el mayor evento regional dedicado a impulsar estos cambios. Bueno, cuatro lugares del país me gustaría, antes de que entráramos al tema, porque lo he hecho con todos, es preguntarle que le digan algo de su comunidad. Tú eres del distrito, Blanqués de Dubergé, Provincia de Independencia, Santo Domingo Norte, que entonces digan algo que es lo típico. Tú sobre todo no invitas mucho a la gente que vaya, porque todo el mundo viene al distrito. Sí, es verdad, pero las demás, quiero decir, cuando vayan para allá no se pierdan de tal cosa. En tu caso, tú como capitaleña, de pura cepa. Como capitaleña de pura cepa, que soy. A ver, ¿qué es lo más interesante tal vez de mi ciudad y qué me encanta? Me gustó mucho la iniciativa que hay de reestructurar la zona colonial. Es algo que obviamente es nuestro punto más bonito de la ciudad, yo diría, porque aparte de la arquitectura que conlleva, la historia que tiene, como una de las primeras ciudades en América, es un lugar rico en cultura, es un lugar rico en historia. Entonces, nada, si vienen a la capital deben de ir a la zona colonial. Bueno, sobre Santo Domingo Norte, realmente podría decir que es un municipio muy diverso. En Santo Domingo Norte tenemos de todo, tenemos zonas urbanas, tenemos zonas rurales también. Y tenemos varias atractivas, podríamos decir, tenemos la primera estación del teleférico, bien. Tenemos la estación del metro Mamatingú también. Pasa también por Santo Domingo Norte. Es cómodo llegar allá. Sí, es bastante cómodo. Ya para salir de Santo Domingo Norte no hay que coger lucha, como dicen, bien. Entonces, tenemos los dos principales ríos que pasan por la capital, el Osama, el Isabela. Bien, y aunque es un municipio en desarrollo, tiene mucho potencial. Y la verdad es que invito a la gente a pasarse para allá, que no le tengan miedo y a conocer más del municipio. Y se pueden ir en el metro. Sí, sí. En el metro, el chicharrón, yo a mí me he llamado la atención. El chicharrón de Villamé, ya sabrosísimo. Aunque me llama la atención quizás quien se anima a poner una plaza, el chicharrón real. Sí. Ahí, hace falta algo así para que lo encuentre de una vez. Así es. En tu caso. Yo les invito a ir a Duvergé a las aguas azufradas. Tenemos un balneario totalmente natural. Las aguas azufradas dicen que cura. Sí, cura la alergia. Si tienes problemas con alergias en el cuerpo, yo te invito a que vayas a Duvergé. Si tienes ñañas. Sí, tienes ñañas. Y en tu caso, bueno, San Juan de la Maguana, la tierra del presidente. Yo los invito a la mejor provincia de la República Dominicana. Es inmensa, pero San Juan, señores, es un pedazo de cielo. Somos el famoso granero del sur. Tenemos ríos y tenemos montañas hermosas y mucha cultura, porque no pueden dejar de ir a la plaza de los indios en Juan de Herrera y de comerse un chinchencito con chivos, señores. Entonces, miren que ustedes van a volver todos los días. Así que anímense. Es que por aquí pasó una joven que me estimuló a hacer esto, porque ella era de mosca. ¿Usted la conoce? Sí. La que promovió mosca. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Todo el mundo tiene que coger para mosca, dime. Todos nosotros. Entonces, estábamos hablando cuando nos íbamos a la pausa de las consecuencias que tiene sobre... Tú tenías pendiente de las consecuencias que tiene en la vida de estos menores para su futuro, la desnutrición, la malnutrición, el hecho de que no tengan la suficiente alimentación. En tu caso, vas estudiando medicina. Me imagino que en el estudio de las personas, del individuo, del desarrollo, esta es una parte fundamental cuando ustedes comienzan sus clases. Sí, así es. Y realmente me gustaría añadir a lo que dijo mi compañera que la nutrición en los niños es muy importante. Y vuelvo y recalco la importancia de las proteínas. Un niño con carencia en la ingesta de proteínas también puede ver comprometido su sistema inmunológico. Las inmunoglobulinas son proteínas. La deficiencia de proteína puede provocar entonces también anemia. La deficiencia de micronutrientes como el hierro también puede provocar anemia. Entonces, vamos a tener un niño no solamente desnutrido, sino mal sano, propenso a adquirir enfermedades no transmisibles. Y eso es muy importante. Es una práctica común, incluso, el hecho de ver cuando, por ejemplo, tenemos niños que si están flaquitos, por debajo del peso, que las madres acostumbran a darle mezclas, vamos a decir, de jugos, que si de arroz, que si de avena, con zanahoria. Y no vamos a decir que sean malas prácticas, no. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sobrecargando al niño en una ingesta de carbohidratos. Y no es que esté mal, pero entonces dejamos del lado la proteína, dejamos del lado la leche, que es necesaria. Bien, entonces vamos a tener niños igual, gorditos pero desnutridos. Entonces, es importante realmente. Aquí se trata también de recuperar, lo veíamos ahí, esto que había trabajado, el tema de la lactancia materna, por ejemplo. Sí, lactancia materna, sumamente importante. La lactancia materna yo digo que es algo que se sabe, que no se puede reemplazar, pero es importante hacer énfasis sobre esto. Hay muchos mitos. La madre tiene muchos mitos, creen que el hecho de no lactar, o el hecho de lactar más bien, puede traer consecuencias para su salud. Por esto de lo contrario, el hecho de lactar beneficia tanto a la madre como al bebé. En el caso de la madre, reduce el riesgo de contraer cáncer, diabetes mellitus. Bien, ayuda a bajar de peso incluso, bien, después del parto. Y en el caso del niño, aumenta no solamente la capacidad de defensa de su sistema inmunológico, sino que la defiende y lo protege de por vida. El hecho de lactar de manera exclusiva en los primeros seis meses, no se dice porque sí, es totalmente necesario, es un alimento totalmente irreemplazable. O sea, el agua no sustituye la lactancia, que los batidos no sustituyen la lactancia. Ni la leche en polvo que venden en los super que son muy caras, tampoco. No, tampoco, pero sustituyen. No tienen la, vamos a decir, la proporción, la distribución de nutrientes tan exacta y adecuada como sí la tiene la lactancia. Porque a fin de cuentas la naturaleza no se engaña. No se equivoca. No se equivoca. Germania, hay una frase que tocaba tu compañera acá al principio, que fue cuando dijo que hay una discriminación cuando tenemos un niño que no recibe suficiente alimento. Cuando hacemos eso en nuestras sociedades, la semana pasada yo tenía aquí el tema del desperdicio de alimentos. Que haya niños que no tengan la alimentación suficiente, estamos conculcando sus derechos. Tú eres abogada. Me gustaría una mirada desde la perspectiva del derecho, del derecho de esa personita, que desde que está en el vientre de la madre hasta que fallezca, después que viva y tenga todas las etapas de su vida, se supone que tienes unos derechos que son inalienables. Y la alimentación y el tener acceso adecuado a ella es uno de esos. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental. No es una necesidad biológica. Y tanto el Estado como los actores que convergen en la sociedad deben de promover el derecho a la alimentación. Es como coartar a un niño, prácticamente. Violar el derecho fundamental a la alimentación. Y con relación a lo que decía mi compañera, no solamente es facilitarle los alimentos a las madres, porque muchas veces las madres tienen la facilidad de tener los alimentos, de dar los nutrientes a esos niños, pero realmente no lo hacen de una manera adecuada. Entonces, violentar el derecho fundamental a la alimentación de un niño es terrible. Y proporciona, o sea, causa al Estado daño irreversible. No solamente al bienestar del niño, también económicamente. Sí, la familia tiene que buscar dinero. La familia tiene que buscar dinero, el Estado tiene que invertir más. O sea, porque si tú inviertes, la mayor inversión que puede hacer el Estado dominicano es invertir en la infancia. Sí, efectivamente. Es invertir en la infancia y salvaguardar los derechos, el derecho a la alimentación en la infancia. Si tú desde la infancia inviertes, tendrás adultos saludables. Estamos invirtiendo en el futuro. Ahí sí que es verdad que hay en el futuro. Tú vienes de San Juan de la Maguana. Una de las preguntas que se plantean es las oportunidades que tiene la gente. Y en este caso las mujeres, porque estamos abriendo el tema de la desnutrición, el acceso a la alimentación adecuada en los niños, pero desde la perspectiva de la mujer rural. Tú eres una persona que ha tenido posibilidades de estudiar, que saliste, que volviste a tu territorio, que está trabajando con sectores vulnerables aquí en Santo Domingo. Y me gustaría que nos hablaras de las diferencias que sientes tienen de acceso a su desarrollo de las mujeres rurales a otras poblaciones que están en los centros urbanos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde el momento en el que una mujer nace, que es una niña, en los sectores rurales tiene muchísima discriminación. Sabemos que vivimos en una población patriarcal, pero en nuestros campos se siente mucho más. Las niñas no tienen los mismos derechos incluso al acceso a la educación. Y en las casas ustedes se preguntarán, eso no puede ser cierto porque la educación es gratuita, pero no hay una veduría para que los padres envíen a los niños y a las niñas al campo. Las niñas están siendo dejadas en muchos hogares para que tengan trabajos domésticos, las hacen responsables de hogares, porque vivimos también en una sociedad donde las madres tienen que salir a trabajar, a hacer lo que tengan que hacer, cualquier tipo de trabajo, para poder mantener a esos niños porque son cabezas de hogares. Entonces es un ciclo de discriminación y pobreza. Y decirle a las mujeres del distrito, eso de que tráeme una muchachita del campo para ponerla en clava, Eso es explotación. Explotación infantil. Y eso pasa. Y está penado por la ley. Yo espero que se encuentren. Si hubo una que engañó a una muchachita de un campo y la muchachita habló conmigo, y si ella se enteró y de inmediato le pagó sus prestaciones, no le querían pagar sus prestaciones. El trabajo doméstico está incluido dentro de los trabajos forzosos que ampara la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, eso es algo que debe de ser comunicado de manera urgente. Debemos de decirle a la población que cualquier adulto es veedor, tiene que velar por los derechos de ese niño o de esa niña. Si usted sabe, así mismo como Edith, que algún niño o niña esté en una situación de explotación, su trabajo como adulto y como encargado de que ese niño esté en un buen ambiente es notificarlos a los organismos correspondientes. Les voy a invitar a que los pongamos de pie como hacemos cada vez. Yo debo decir, como pasa en las universidades o pasa en las escuelas, pasa en nuestra empresa, las mujeres son mayoría. Y en estos diálogos también fueron mayoría las que acudieron al llamado. De modo que hoy han venido cuatro chicas y ustedes han visto que en los otros programas son tres chicas y un chico. Entonces, eso está pasando. Sin embargo, en los puestos de mando luego son todos varones. Yo no entiendo eso. Vamos a tener que variar esa... Hay que romper esa variable. Les agradezco muchísimo, muchachas, por estar esta mañana. Gracias. Espero que se hayan sentido. A gusto, ¿cómo se sintieron? Sí, muy bien. Y que se fue la más lenta de lo que pensaban. Sí, realmente. Muchísimas gracias a ellas y gracias a todo el colectivo de Hambre Cero, a todos los jóvenes que están en sintonía y que han apoyado esta iniciativa, por supuesto a la FAO. El próximo viernes tenemos la intención de estar con todos los que participaron en el proceso de capacitación. Fueron muchos jóvenes que acudieron a ese llamado. Por hoy yo me despido agradeciéndoles esta jornada. El próximo viernes terminamos este ciclo de cinco programas que por supuesto para aquí, para la cosa como es y para todo mi equipo ha sido y es más que un honor ser parte de este proceso. Así que pasen buen fin de semana. Nos encontramos el lunes cuando sean las 11 de la mañana. Gracias. Gracias.